Y hoy vamos a hablar de un triángulo no amoroso. Un triángulo que no fue verdaderamente un triángulo, porque no fue simultáneo. Pero es parte fundamental de la historia argentina. Y si se habrán fijado en la fecha en que yo nací, van a ver que viví muchos de estos sucesos mientras vivía allá. El triángulo está formado, evidentemente, por Eva Duarte de Perón, Evita. Juan Domingo Perón, Isabel Estela Martínez de Perón, que llamaron Isabelita. Ellas dos fueron esposas de Perón, pero Perón se casó tres veces. De la primera esposa no se sabe prácticamente nada. Yo por lo menos no sé nada, no encontré nada fácil. Quizás haya biógrafos de Perón que lo hayan estudiado a fondo y encontraron algo. Perón tuvo tres esposas. En el año 29 contrajo matrimonio por primera vez con Aurelia Gabriela Tizón. Y que falleció de cáncer. No tuvo hijos. Él nació en Lobos. Lobos es una localidad mediana de la provincia de Buenos Aires en el año 95. Buenos Aires es una provincia muy grande. Es importante que lo retengamos. Lobos tiene muchas ciudades como Lobos. Yo diría que una cincuentena. Ciudades de 20, 40, 50 mil habitantes. Que tienen mucha vida, algunas de ellas. Y él nació ahí, en la provincia de Buenos Aires, como van a ver ustedes, que nació Eva Perón también. Vivió 78 años. En esa época, hace 50 años, se lo consideraba una edad bastante avanzada realmente. O sea que cuando muere Perón ya era expectante, expectable que ese señor falleciera. Su padre y su madre aquí están nombrados. Hago una observación interesante ahí. Que su madre era de origen tehuelche. Un poco por el racismo que se nos atribuye a los argentinos, que son todos blancos. Y hijos de europeos, etc. Bueno, pues las etnias indígenas que había en la Argentina, en el territorio argentino. Eran, digamos, de culturas recolectoras cazadoras. Por lo tanto, con poca población, no tenían agricultura. Pero esa gente sí se mezcló. Los tehuelches son parte de lo que diríamos los aborígenes patagónicos. Y Lobos, en aquella época, acababa de ser despejado de la amenaza indígena que agredía, que venía con los llamados malones. Yo diría que hacia 1880 terminó eso. Ahí nacieron estas dos personas. No se casaron de inmediato, lo que hace suponer que hubo algún, no diría conflicto, pero alguna situación ahí. Pero sí se casaron después, cuando él tenía cinco años. Parece que regularizaron su situación. Él entró al Colegio Militar de la Nación. Aquí hay un ratito. Subteniente de Infantería, con orden de mérito 43, sobre en total de 64 egresados. O sea, el hombre era carismático, como van a verlo, pero no era intelectualmente o físicamente brillante. Llegó a ser campeón nacional de grima. No sé por qué ese orden tan bajo en la promoción. Bueno, acá viene una parte importante, que él fue enviado a Italia. Visitó varios otros países, en fin. Pero lo interesante es que visitó Italia en época de antes del comienzo de la guerra, cuando gobernaba Benito Mussolini. Y Perón quedó muy, muy, muy impresionado por el fascismo. Puede decirse que él se hizo un fascista de corazón. Y cuando estalló la guerra, él y un grupo de oficiales militares formaron el GOU, Grupo de Oficiales Militares, lo que era una logia. Ustedes saben que en un ejército no se pueden formar partidos políticos. Pero hay grupos, aquí está el caso en el año 1960 de la hermandad del Espíritu Santo, que no sé si habrán, la hermandad del niño Jesús, perdón, de la cual no sé si han oído hablar, que desentendió el golpe del 13 de noviembre, que de ahí partió la guerrilla, etc. Bueno, el GOU era un grupo de esos, un grupo de oficiales de orientación nazifascista. Mussolini, quizá algunos de ustedes tienen la idea de que esa fue una dictadura de derecha. Bueno, fue una dictadura la de Mussolini anticomunista y nacionalista. Pero Mussolini se trató de mantener una buena imagen ante los trabajadores. Se supo ganar a los trabajadores italianos, que habían sido comunistas, comunistas, socialistas extremos, cuando, poco antes de que él alcanzara el poder. Él tuvo una política muy populista, él era un hombre así histriónico, parecía un actor, movía las manos como a las mueve todo italiano, pero más todavía. Y era nacionalista, expansionista en lo posible y claramente anticomunista, aunque él había sido socialista. Bueno, pues Perón no había sido socialista, pero quedó impresionado favorablemente por el control que tenía Mussolini y por ese nacionalismo mussoliniano. Y el GOU entonces fue un grupo de ese estilo, que cuando comienza la guerra mundial en Europa, allá mismo en el año 39, pero sobre todo cuando se hace general en el año 41, que Hitler invade la Unión Soviética, Japón ataca a los Estados Unidos, etc. La Argentina se mantiene neutral, pero en el fondo hay una contradicción ahí, como siempre en la historia. La Argentina es simpatizante del eje, alemanes, italianos y japoneses, pero su mejor cliente es Inglaterra, la potencia que está más alejada, digamos, la que está combatiente, la que combatió más al eje. Por lo tanto, la Argentina no adopta una posición favorable, está aislada en ese sentido, aunque en Chile también hay simpatía por el eje, pero la Argentina queda en una posición neutral. ¿Qué hace el ejército argentino? El ejército da un golpe el 6 de junio de 1943 y ese es un golpe contra un gobierno civil que va a establecer un gobierno militar de origen nazifascista, digamos, de inclinación nazifascista. Ahí tenemos a Perón como un oficial, quizá el no más importante, pero que él pide que le dieran la dirección de trabajo, ni siquiera un ministerio ni una secretaría, sino un rango todavía inferior. Pero Perón es muy hábil y él lo que hace es empezar a ganarse al estilo musulmaniano, a socialistas y anarquistas. Comunistas no había muchos en esa época, pero en todo caso él logra, logra, digamos, crear sindicatos, fomenta y favorece la creación de los sindicatos y empieza a hacerse más conocido. Le dan luego la Secretaría de Trabajo y Previsión a los pocos meses, Perón ya tiene una base sindical en ese momento, y luego prácticamente se hace con el control político de esa revolución, de esa revolución llamada así, que es un simple golpe de Estado, en la revolución del 43, que tiene un siglo inverso al que tuvo en Guatemala en el año 44, que esta fue una revolución democrático-liberal, algo parecido sucedió en varios otros países del continente, podríamos citar a Colombia, podríamos citar a Venezuela, hay un cambio parecido en el Perú, etc. Que son revoluciones empujadas por las cuatro libertades, la Carta del Atlántico y otras teorías pro-democráticas que están en boga en ese momento en la guerra. Pero aquí se da este golpe en el 43 de sentido inverso. Quizá la época cambia un poco entre el 43 y el 44. No se olviden que estamos en una guerra y que en el año 43 no se sabe quién va a ganar, aunque ya se ve que los aliados van a ganar en diciembre del 43. Pero todavía es incierto el destino. En cambio, en el 44-45 ya está claro que van a ganar los aliados. Entonces, Perón queda prácticamente al mando del Ministerio de la Guerra, que es el principal desde el punto de vista operativo, pasa a la vicepresidencia y ahí, ya en el año 45, terminada la guerra, vuelvan a ver las fechas, la guerra termina el 9 o el 11 de agosto con la rendición del Japón. Pero ya Hitler se ha rendido y ya no hay guerra en Europa. Y poco después, dos meses después, lo encarcelan a Perón porque hay mucha presión de los antiperonistas. ¿Quiénes son los antiperonistas? Los que ven a él como un pronazi. Pero hay un movimiento de masas. Ese es el famoso 17 de octubre, la fecha icónica, la fecha sacrosanta del peronismo. Los trabajadores se manifiestan públicamente por miles de escenas o centenares de miles. Ahí varían mucho las, digamos, de las estimaciones. Hay una cosa famosa que es que la policía levanta los puentes que hay en un pequeño riacho, el riachuelo, que divide la ciudad de varias zonas obreras y muchos trabajadores pasan a nado. Hay esta imagen que asustó mucho a la gente de los obreros bañándose en la plaza. Aquello es el Palacio de Gobierno. Y están mojándose los pies ahí. Ya en octubre en la Argentina hace un poco de calor y ellos venían caminando desde la Avellaneda y otros lugares. Entonces, ahí sale Perón de su encarceramiento y se presenta como candidato presidencial. ¿Quién apoya a Perón? Bueno, lo apoyan estos obreros organizados que él ha fomentado y ha ayudado a organizar. ¿Quién se opone a Perón? Y todos los que han estado con los aliados. Otro detalle interesante. Partidos. Allá no existía ya el Partido Liberal, pero existía el Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista dividido en dos partes, y el Partido Comunista, y ellos y el embajador de Estados Unidos. Ellos van contra Perón. Claro, le da un poco la sensación de víctima, el hombre encarcelado, todo el mundo en contra. Que el embajador de Estados Unidos esté junto con los comunistas no es curioso, no es digno de asombro, porque en la guerra la Unión Soviética ha estado del mismo bando que los Estados Unidos, y la guerra, como les digo, acaba de terminar. Todavía no ha empezado la Guerra Fría. Primer personaje del Triángulo, no sé, una presentación breve. Bueno, esta es la figura central del Triángulo. Perón está viugo. Está viugo porque ha fallecido esa esposa que le digo, una muchacha de la que nada sabemos que fallece a muy temprana edad de un cáncer. Y ahora viene la segunda, el segundo vértice del Triángulo, que es fundamental, que es Evita. Evita sí es no reconocida, hija de Juan Duarte y Juana Ibarguren, Ibarguren, perdón, así se pronunciaría ahí. Una muchacha también nacida en Los Toldos, un pueblo más pequeño que Lobos, cercana a otro pueblo que hay, no sé si lo puse, que es Junín. Junín. Hay un pueblo que se llama Junín en la provincia de Buenos Aires. O sea, este señor, Juan Duarte, tenía a su esposa legal en Junín. Pero en Los Toldos, que era un pueblito cercano, pues tenía a la señora Juana como amante y como padre. parece que hay, eso yo no lo puse aquí, que hay un escándalo terrible el día en que Juan Duarte en el año 26, ella nació en el 19, tenía 6, 7 años, Juan Duarte muere, lo velan en Junín y la señora Ibarguren se traslada a Junín para el sepelio del que era el padre de sus hijos. pero la otra, la esposa legal de Juan, no lo dejan entrar y parece que hubo un escándalo horrible de gritos y de empujones y en fin. Al final, sí, lo dejaron entrar, hubo un arreglo ahí. Pero eso pesa, pesa esa situación de ilegitimidad, de subordinación que tiene Eva Perón. La hace sentir resentida, yo diría resentida con propiedad, no como otros resentidos que hay ahora que son resentidos porque la mamá le dio un cachetazo. No, este era un motivo de resentimiento, no dejan entrar a tu mamá al velorio de tu papá. Caramba, qué cosa más desagradable. Bueno, ella cuando tiene unos 15 años se traslada como actriz de teatro, cine y rea de otro trato. Y conoce a Perón en el año 44, ella tiene 25 años en ese momento. Se casan al final, después del 17 de octubre, de esos hombres en la plaza, ¿no es verdad? Se casan justo después, pero ellos ya son amantes y se quieren mucho realmente. aquí les doy imágenes contradictorias sobre dos temas, sobre el 17 de octubre y sobre Evita. Sobre el 17 de octubre, ¿qué les pudiera decir? Los peronistas lo han ensalzado como que todo el pueblo se lanzó a la calle de defender a su general. pero hay otras versiones que dicen que no era tanto el pueblo y que en general estaba muy acobardado y que no quería salir de donde lo tenían detenido y que solo en la noche se atrevió a salir cuando vio que el presidente lo soltaba y le dejaba el camino. O sea que hay una versión de Perón un poco como cobarde ahí y otra como líder de masas. De Evita también se dicen cosas que como actriz de teatro y cine bueno pues tuvo ciertas gente que la patrocinó normalmente hombres no mujeres pero ahora vamos a ver un poquito más cuando Evita llega prácticamente al poder en que llega a ser la esposa del presidente Evita era realmente muy odiada pero muy muy querida y muy muy odiada así que acusarla un poco de ser mi prostituta o de haber escalado así bueno no me lo creo no he encontrado eso mi familia les digo por si acaso era fervientemente antiperonista bueno no había no había antiperonistas moderados ahí o eras o no eras una situación de polarización que yo viví de niño ya pero bueno entonces ella se mete en el sindicato de artistas ahí conoce a Perón se enamora se casan y tiene un papel muy importante el 17 de octubre aquí les pongo Perón fue detenido brevemente adversado por una coalición que estaban conservadores radicales que eran como unos liberales socialdemócratas socialistas y comunistas así como el embajador de Estados Unidos Spur Graven los peronistas decían Perón o Graven esa era una de las consignas electorales de manera de ganar distancia frente a un gringo pues Perón presidente él asume el 4 de junio casualmente aniversario no una fecha cualquiera la fecha aniversaria del golpe de estado que habían dado tres años antes del año 46 hasta 1952 como marca la constitución que venía desde la época de Alberti allá 1853 gobierna seis años pero él reforma la constitución y que hace en la constitución bueno pues dos cositas que serían bastante previsibles casi no la cambia casi no la cambia la constitución cambia dos cosas agrega un artículo que es el de los derechos sociales y con eso tiene el fervor y favor de todo el pueblo y agrega otro artículo o modifique el artículo en que no se permite la reelección y él entonces como se podrán imaginar es reelecto en el año 52 para un segundo mandato que sería hasta el año 58 él fue populista un émulo de Mussolini y un gobernante que prosiguió a la oposición eso es importante porque Perón no fue exactamente un dictador y para nada fue un demócrata esa tierra de nadie entre la dictadura y la democracia liberal es una franja de terreno muy ancha él no andaba persiguiendo a la oposición pero sí la acusaba cerraba diarios detenía dirigentes partidistas obviamente en el año 45 bajo el gobierno de Farrell él no es que hizo fraude pero sí tenía todo el apoyo del gobierno después del 17 de octubre así que era un protodictador si ustedes quieren era un hombre que no respetaba los valores democráticos vuelta a esta polarización según algunos Perón fue un dictador y punto según otros Perón fue un demócrata y ya estuvo porque ganó sus dos elecciones pero realmente no fue un dictador al estilo digamos de Pinochet o al estilo de los que lo sucedieron ahí como Farrell y Rawson y Ramírez y otros pero para nada fue un demócrata porque él no respetó a la oposición él cambió son fenómenos que estamos viendo ahora no sé si se fijan cambian la constitución Rafael Correa lo hizo en Ecuador acaba de cambiar la constitución López Obrador en México y lo hizo Bukele y lo hicieron en Honduras y por donde quieran ustedes ver y lo hizo Huico mismo también Huico llegó a ser un dictador no había oposición no había sindicatos acá sí había oposición pero estaba controlada muy fascista muy a lo que ha hecho lo que hizo Chávez en los primeros años de su gobierno controlar la oposición no dejarla ganar por supuesto yo creo que de las 20 bueno no sé cuántas provincias había en ese momento pero son 24 en total una ganaría la oposición no sé cuántas alcaldías pero pocas y Perón tiene dos periodos de gobierno el primer periodo de gobierno es un periodo de bonanza Argentina que ha hecho durante la guerra pues buenos negocios porque simpatizando con Hitler le ha vendido a crédito montones de carne y otros productos alimenticios a la oposición de Hitler al opositor a Inglaterra hay un pacto ahí que se hace en los años 30 incluso y Argentina para algunos era una semicolonia británica o por lo menos tenía su economía tan fusionada con la británica que realmente era parte de afuera del Commonwealth pero tenía un estatus apenas un poco más más alejado de Inglaterra que Australia o que Canadá o Nueva Zelandia y eso hace que Perón tenga mucho dinero cuando asume el gobierno tiene mucho dinero aumenta salarios en fin reparte dinero a través de la Fundación Eva Perón que vamos a ver en la siguiente lámina y hace incluso una cosa que la pongo aquí una desastrosa estatización de los ferrocarriles ingleses si no me traiciona la memoria Inglaterra le debía en aquella época 800 millones de libras esterlinas a la Argentina fíjense fíjense que simpático ellos le debían a la Argentina 800 millones de libras en esa época eran como 2 mil millones de dólares que serían ahora como 60 mil o una cosa parecida ¿qué hace Perón? le canjea la guerra la deuda prácticamente por los ferrocarriles los ferrocarriles ahora son del Estado ferrocarriles del Estado les cambia el ferrocarril Midland pasa a ser ferrocarril Sarmiento el otro pasa a ser Sarmiento ferrocarril Mitre el otro Belgrano qué sé yo le pone nombre de presidentes y de generales argentinos pero ese ferrocarril y por eso pongo desastrosa ese ferrocarril no vale mucho él no está comprando chatarra pero cosas que ya se están volviendo en chatarra porque ese ferrocarril no ha sido renovado de los años 30 y él procede de esta operación en el año 48 o sea son material rodante de 20 años de antigüedad vías que hay que reponer que hay que instalar instalaciones que hay que reparar en fin es un ferrocarril que si vale su dinero porque piensen aquí para darles una proporción aquí hubo 700 u 800 kilómetros de vías férreas en Guatemala que es la que más tuvo en Centroamérica pero son 800 millones 800 kilómetros de vías férreas 800 kilómetros la Argentina tenía 45 mil o sea una red realmente importantísima controlada en gran parte por los ingleses o propiedad de los ingleses concesiones a los ingleses bueno eso va todo muy bien pero luego hacia el final del primer periodo empiezan las dificultades económicas las dificultades económicas se hacen cada vez más intensas porque se acabó la plata aquí no estamos en clase de economía no vamos a dar mucho detalle pero se acabó la plata se acabó la plata para tanta dádiva se acabó el dinero para construir nuevas obras y hay que controlar precios y los dólares empiezan a escasear así como antes era acreedora Argentina empieza a ser deudora que va pasando con la segunda ángulo del triángulo mientras tanto Evita no se conformó con un papel de primera dama de esas que simplemente hacen algunas obras sociales orfanatos hospitales para niños etc era Evita no Evita quería trascender tenía su resentimiento atrás no lo vamos a negar acá vean este es un cuadro verdad pero así vestía ella cuando había recepciones cuando había gala con todas las joyas del mundo que incluso al caer el peronismo hubo una exposición de esas joyas que yo de niño la pude ver que era algo fascinante la cantidad de zapatos de vestidos de collares de perlas de piedras preciosas que tenía ella ahora ella creó la fundación Eva Perón así de de modesta y la fundación Eva Perón Perón su esposo no le dio presupuesto no quiere decir que no le dio dinero le dio todo el dinero que ella quisiera ella gastaba así como esas cosas de la señora que le da la tarjeta de crédito verdad hoy en día esta era sin límite y ella regalaba comida regalaba un piano a una niñita que quería estudiar piano regalaba ropa hacía obras en fin y peleaba contra las señoras de la oligarquía incluso cuando hubo un conflicto por algo que que se produjo que no no sé qué ella no las pudo meter presas pero las mandó a rapar el pelo a las señoras más copetudas más importantes o sea era propiamente una gente digamos resentida ahora ella era una actriz no se olviden buena actriz no quizá lo más grande del mundo pero una actriz que sobresalió en su medio y entonces ella sí sabía hablar en público y Perón también los dos eran súper carismáticos Evita la amaban o la odiaban no había intermedio y ya en el año 51 como les pongo ella la CGT Confederación General del Trabajo o sea los sindicatos properonistas la propusieron como vicepresidente de la nación a lo cual lo cual despertó un escándalo no es como ahora que hay mujeres presidentes vicepresidentes no en esa época una mujer en la presidencia o en la vicepresidencia siquiera era un escándalo político y personal y acá llega el final a Perón se le muere otra mujer Evita se le murió a la edad de Cristo a los 33 años lo cual reforzó el mito 30 días distrito duelo nacional votando del hospital ya en el año 51 esta fotografía dedicada a la esposa de Arden que anda por ahí y este es el cortejo fúnebre multitudinario yo ahí les voy a contar una anécdota que me perdone mi esposa que ya la ha oído no sé si 30 o 32 veces pero Evita murió un 26 de julio a las 20 y 25 o sea a las 8 y 25 de la noche de la eusenia yo cumplo años el día 24 de julio pero el 24 de julio creo que caía jueves o viernes y mis papás decidieron hacerme una fiesta pero de las fiestas no en salones y toda esa cosa pero sí en la casa con decoración con todos mis amigos del colegio hasta había una pequeña mesa de billar así para que jugábamos y mi papá era un un técnico excepcional había construido él con sus manos un televisor lo había visto los planos y él lo había armado con materiales en desuso de aquí con cosas de allá entonces estábamos a las 20 y 25 a punto de pastel a punto de hacer la ceremonia de de cantar el feliz cumpleaños y había varios de mis compañeritos viendo televisión y otros estábamos jugando ese billarcito y otros no sé qué ya lo estarían haciendo porque había niñas también porque yo tengo una hermana dos años menor que yo y de pronto se para la televisión aparece una música fúnebre y una voz cavernosa del locutor que dice se acaba de informar que Eva Paisón pero aún pasó a la inmortalidad a las 20 y 25 de esta noche y ahí como había tanto odio nosotros lo compartíamos hubo que parar la fiesta se me acabó el cumpleaños así drásticamente todos los niños agarraron su abrigo porque era julio que hace frío allá salieron para su casa se acabó la fiesta y el duelo fue tremendo 30 días de duelo estricto todas las mañanas íbamos al colegio nos recitaban una oración especial un colegio católico una oración para Evita en fin no fue poca cosa ella era la banderada de los humildes como puse en otro punto y era una mujer bonita una mujer hermosa con prestancia que había salido de abajo pero ahí se produjo el primer corte entonces a Perón se le volvieron la moneda se le dio vuelta se quedó sin esa mujer que tenía tanto arraigo popular y la situación económica de paso empeoró fuertemente aquí vean fotos de Perón esta muy muy fascista en ese estilo y en su forma verdad aquí el hombre sonriente ahí la foto oficial pero esta es la parte del escándalo Perón empieza a visitar la unión de estudiantes secundarias y las lleva a pasear en moto a las niñas conversa con ellas hay una oposición muy fuerte a todo eso la situación económica está mala en Argentina un país triguero comíamos pan negro porque no había de la buena harina que se exportaba en fin escaseaban algunos productos control de precios represión y ahí se le da vuelta a la iglesia católica la iglesia católica se le da vuelta en parte por el malestar general y en parte por este tipo de cosas que parece una persona un decrépito ahí tiene 58 años está rodeado de muchachas de 13 a 17 que se haya comprobado no hay nada comprobado de que haya hecho nada con nadie no se iba a poder comprobar pero no ha salido nada concreto pero era más bien lo escandaloso lo feo de la situación que otra cosa Perón se va al exilio Perón es derrocado en el año 55 bueno antes de eso hay una parte que no puse aquí Perón se opone o sea recibe críticas de la iglesia se opone a las iglesias y hay un un discurso famoso del 31 de agosto del año 55 en que él llama prácticamente a la gente a matar a opositores y no sé si ese mismo discurso o antes o después pero dentro de ese periodo entre junio y septiembre del año 55 después de estar en la plaza con él la turba sale a quemar iglesias y todavía hay algunos rastros que se pueden ver de esa quema de lo que se destruyó de las iglesias que estaban en las parroquias antiguas del centro del centro de Buenos Aires ciudad colonial bueno y eso despierta resistencia dentro del ejército hay un sector del ejército que ya no lo apoya y hay un general el general Lonardi que el general Lonardi un católico que se levanta en armas contra Perón hay otro levantamiento antes de la aviación total que Perón pierde la fuerza no es una batalla es una batalla de ajedrez en qué sentido que la primera división radicada en tal lado está a favor la segunda división en la provincia de tal lado está en contra en la región militar tal y así se van luchando no es una no es una guerra civil pero si hay enfrentamientos pero poco básicamente Perón ve que ya no tiene apoyo renuncia se exilia en una cañonera en un barco que hay estacionado del Paraguay en septiembre de 1955 y de ahí marcha al exilio bueno no vale la pena ahora hablar lo que pasa después pero bueno recorre varios países países donde hay dictadores o gobiernos fuertes y se radica finalmente en España España está gobernada por Francisco Franco en ese momento en Panamá conoce a esta chica Isabelita vamos a llamarle por ahora que es una bailarina de una compañía de baile que está actuando en Panamá de ella puedo decir más o menos lo mismo de Evita Perón esa compañía de baile a que se dedicaba a algo más había prostitución o una forma velada de prostitución no lo sabemos pero no era yo se lo voy a mostrar aquí bailarina de una compañía de ballet Isabelita entonces conoce a Perón que está en un cabaret y está bailando en el cabaret es una joven a mí me parece bastante bonita por lo menos de joven y este ella misma se le ofrece a Perón como secretaria sin goce de sueldo o sea que es una peronista firme y convencida y al final se forman pareja y cuando llegan a España país tan católico con Franco pues se casa en 1961 con ella y esa pasa a ser su tercera esposa ¿qué está pasando en Argentina? bueno aquí están sucesos posteriores pero para que la vean ustedes como bailarina ella había nacido en el año 31 o sea Perón le llevaba 36 años y este 35 en realidad y aquí está todavía con la banda presidencial pero eso lo vamos a ver porque es la última parte de esta historia aquí yo lo puse brevemente esto adentó Perón alentó desde el exilio a todos los movimientos que luchaban por su retorno incluso a los montoneros pero su apoyo leal y constante fueron los sindicatos ¿qué le pasó al gobierno que derrocó a Perón al general Lonardi y al general Arambur que le siguieron bueno lo que le pasó es que ellos atacaban a Perón como dictador pero ellos no podían establecer una democracia firme y continuada porque hubieran ganado los peronistas si hubiera dado el retorno de Perón la oposición a Perón nunca estaba muy uniformada nunca estaba muy consolidada había diversos partidos y la mayoría del pueblo todavía seguía respaldando a Perón no recordando los años malos sino los buenos años del principio eso yo lo he visto pasar también en Venezuela entonces realmente hubo ese gobierno militar al derrocar a Perón se convocó a elecciones ganó el presidente Frondizi pactando con los peronistas lo derrocaron los militares salió otro gobierno minoritario después por elecciones de otro opositor al final no pudo controlar la situación lo volvieron a derrocar los militares o sea que ahí estuvimos entre el 55 y el 73 yo diría que como como 8 más 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 de 10 años de dictaduras militares prácticamente derrocar a Perón para establecer la democracia fue un mal negocio un negocio mal hecho y eso que provocó provocó que a Perón mucha gente no peronista o antiperonista empezara a apoyarlo Perón estaba exiliado y tenía mayoría en el país o probablemente tuviera mayoría en el país nunca se pudo saber del todo pero era una situación incómoda para los gobernantes una situación muy mala para la democracia en el país porque realmente el hombre estaba exiliado no se lo dejaba volver no había el gobierno militar entre el 55 y el 58 entre el 62 y el 66 y entre el 70 y el 73 o sea que en 18 años hubo 11 12 años de gobierno militar una situación insostenible y mucha juventud se puso a favor de Perón de esa juventud yo participé no en los montoneros lo aclaro rápidamente en otros grupos que había pero éramos grupos para qué voy a engañarme éramos grupos subversivos queríamos la subversión queríamos que se acabara el gobierno militar y hubiera elecciones libres para que la ganara Perón pero había un problemita filosófico pero muy serio que la mayoría de esos grupos eran marxistas y querían a Perón bueno había peronistas que querían al retorno de Perón como los sindicatos muchos líderes regionales etcétera había jóvenes en organizaciones diversas que querían al retorno de Perón para avanzar de ahí hacia una revolución socialista los montoneros de origen católico eran el principal movimiento de esa gente los montoneros se anunciaron con una primera acción que fue secuestrar y hacerle un juicio popular un asesinato al expresidente Aramburu que había gobernado a la caída de Perón bueno ahí fue cuando yo terminé de decidirme a irme de la Argentina porque yo veía que eso se iba a poner realmente espantoso se puso realmente espantoso hubo los montoneros crecieron se formó otra guerrilla de origen trotskista o sea pura marxista pura y el gobierno militar se vio cada vez más débil hubo manifestaciones los sindicatos se oponían al gobierno no hubo forma de pactar se fue perdiendo apoyo y va a suceder que al final Perón lo que plantea es regresar a la Argentina como presidente al final se llega a un acuerdo no sé si está aquí pero lo voy a poner se llega a un acuerdo y Perón puede regresar pero no presentarse como candidato ese es el acuerdo que se llega entre el peronismo ya organizado y la dictadura militar bastante débil se presenta la candidatura de Héctor Cámpora Héctor Cámpora es presidente de la Cámara de Diputados un hombre muy leal a Perón y se lo pone como candidato la dictadura lo acepta no tiene más remedio y Cámpora gana las elecciones en el año 73 Héctor Cámpora gana las elecciones en el año 72 final del 72 pero aquí hay una parte que no no la puse yo que es muy interesante que la pueden ver en internet la parte que es importante es que una vez que Perón una vez que Cámpora llega al poder Cámpora es cooptado controlado manejado por los montoneros y algunas otras gente de izquierda peronista Cámpora entonces hace un gobierno que como quieren los montoneros va tendiendo al socialismo y se imponen cosas realmente muy rápidamente muy intensas en ese sentido del socialismo pero Perón no está de acuerdo con eso Perón no está de acuerdo con el marxismo es un antimarxista socialista sumo pero nada más que ha alentado durante 17 años o 18 a la gente a que luche por él yo lo recuerdo en esa época había él mandaba no había internet no había todos estos recursos lo que hacía Perón era que la gente iba a visitarlo a Madrid y él grababa cintas cintas magnetofónicas después le ponían otro nombre para que no se viera que era de él y en esas cintas hablaba a favor de Mao Zedong y hablaba a favor de Hitler él no tenía ningún empacho era un demagogo un populista en ese sentido total que logró tener un apoyo muy muy importante pero cuando llega el poder cámpora y los montoneros que eran muy jóvenes la mayoría de ellos quieren se empiezan a hacer del poder incluso tienen la gobernación tienen 5 o 6 gobernaciones pero incluyendo la de Buenos Aires que es la más importante con el gobernador Videgain no una gran figura pero sí un puesto de suma importancia Perón regresa o sea Perón regresa en el año 72 no puede participar como lo vimos antes aquí en el año 72 regresa se da la mano con el que fuera su principal enemigo Ricardo Balvin allá en los años 50 aquí está con Isabelita en Madrid pero él se regresa se regresa a Madrid viendo porque no lo dejan participar en las elecciones y prácticamente no lo dejan estar en el país pero cuando gana Cámpora sí regresa otra vez y ahí pide prácticamente la renuncia de Cámpora obliga a Cámpora renunciar y asume el poder junto con Isabelita y un personaje que vamos a ver al final el señor López Rega él exige y fíjense cómo son las vueltas de la historia por eso yo hablo de un triángulo él exige a los sindicatos y a los peronistas que su vicepresidente sea su esposa ahora sí ya no lo pudo ser Evita en el año 51 ahora 20 años después sí lo puede ser y los montoneros siguen actuando subversivamente yo afortunadamente en esa época estoy viviendo en el Perú no tengo nada que ver pero el principal hecho matan prácticamente no me acuerdo la cifra no está contabilizada la cifra pero ellos asesinan secuestran y matan a más de mil personas pero el principal es el secretario de la CGT Rucci ese secretario de la CGT es el más firme aliado de Perón y ellos los matan a balazos a sangre fría y entonces el primero de mayo bueno entonces Perón 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 la fórmula se presenta a las elecciones creo que en septiembre del 73 y Perón asume el poder cuando asume el poder pasa el asesinato de Rucci y Perón se decide a terminar con esa izquierda y lo que hace es convocar a la gente el primero de mayo como era la fiesta del trabajo y siempre se hacía y ahí aparecen los montoneros con sus banderas cuánta gente era no no sabemos pero eran entre 600 entre 60 y 200 mil personas y le gritan cosas me da me da la tentación de cantarse que pasa que pasa que pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular gorilas son reaccionarios digamos y general el general Perón que le decían el viejo pocho pochito el general etcétera y le gritan eso y Perón desde la tribuna oficial los empieza a insultar le dice que son unos estúpidos y unos imberbes que están tratando de llevar el conflicto que él quiere unidad y los montoneros esos 60 o 200 mil empiezan a enrollar sus banderas y se van yendo de la plaza hay un video donde se ve a Perón no he logrado encontrar un video donde donde se ve a esta gente yéndose de la plaza lo han contado muchos autores pero anda un discurso moderado muy sosegado al final aunque después lo sigue insultando diciéndole otras cosas y al final se produce a la ruptura y lo que hace Perón un poquito después es dar un decreto y aquí viene la la situación que no recuerda a la izquierda él da un decreto de aniquilación del ERP y de los montoneros bueno empieza la represión dirigida por este señor López Rega este señor que es un hombre que que es espiritista y que se hace amigo de Isabelita que también es espiritista en uno de los viajes que ella ha hecho en Buenos Aires se traslada como secretario de Perón a Madrid y ahí empieza a tener una enorme influencia sobre ella y sobre Perón nadie ha dicho que la influencia era así de tipo amoroso entre ella y López Rega pero en todo caso si este hay una relación muy muy estrecha entre Isabelita y López Rega bueno él es miembro de la lógica de la logia P2 P2 en italiano que es una logia anticomunista que en esa época tuvo bastante importancia internacional y cuando llega el gobierno de Perón el de Cámpora a él lo nombra ministro de bienestar social ministro de bienestar social en esa época en Argentina era el que repartía subsidios directos e indirectos pero él después de la ruptura de Perón con los montoneros se hace cargo de la represión crea esta organización la AAA Alianza Anticomunista Argentina y empieza su pequeña masacre por lo menos 500 personas mueren entre ellos dos amigos míos que yo conocía de aquella época yo estaba en Venezuela para ese entonces dos palabras más sobre Isabelita nació en La Rioja como Menem en el año 31 el 4 de febrero fecha de recordación en Guatemala y en Venezuela bueno ella queda en el gobierno prácticamente con López Rega a la muerte de Perón Perón muere dos meses después de dar ese famoso discurso que es importante para la historia argentina porque indica que Perón no estaba con ellos no que no estaba con ellos que no había ninguna duda de que no estaba con ellos de que estaba en contra y dispuesto a aniquilarlos así era la palabra pero él muere y queda ella como vicepresidente como presidente como candidata a la vicepresidencia y como presidente en el año 74 si no me equivoco es el 1 de julio que Perón fallece en el año 74 si no me acuerdo mal está en la primera diapositiva ella queda ella queda como presidente pero fíjense ella podría haber sido una excelente bailarina López Rega un buen policía pero el gobierno se le escapa de las manos la situación económica es desastrosa la inflación sube a varios cientos por año 600 400 así hay planes de reajuste que no funcionan porque son planes estatistas en el fondo contrarios al libre mercado y al final todo el mundo se da cuenta de que ella no puede gobernar los militares y prácticamente llaman a los militares mira este pobre señor Videla que posiblemente tenga sobre sus hombros dos o tres mil muertos también y aquí las cosas como ustedes ven no son de no es que murió María Chinchilla en el año 44 acá son varios miles yo no digo que Videla fuera un santito un inocente pero si uno lee los diarios de la época se ve que todo el mundo estaba deseando que derrocaran Isabelita pues Isabelita no gobernaba eso era un desastre y cuando sube Videla al poder con saludos de ese señor Balvin de mucha gente incluso del peronismo que piensan que así no se puede gobernar porque las organizaciones la triple A mata a gente pero las organizaciones guerrilleras también hay un intento incluso de tomar una provincia por parte del RP entonces ella asume ahí pero la derrocan el 26 de marzo del 76 que se hizo después de ella bueno esto me faltaba decirles fijó su residencia en Madrid después de que la tuvieron presa un tiempo y la liberaron ella no era un enemigo político Kirchner trató de extraditarla incluso curiosa en 2007 porque Kirchner era promontonero pero la justicia española denegó el pedido ella todavía vive está muy anciana tiene más de 90 años pero ahí está la famosa Isabelita viviendo en Madrid con un acento español y castellano así de lo más notable bueno muchas gracias entonces espero que les haya gustado